sin tirar de la mano mantén más contacto que no vaya cogiendo y soltando el contacto sino a corta rienda y quédate con un contacto con un contacto lo más estable posible ahora, reúne más el paso, más pequeño sigue por la pista ahí, en ese paso muy bien muy bien ahora, más pequeño todavía el paso tiene que avanzar el tamaño de una huella eso, lo más pequeño posible y ahora relaja tomando contacto, buscando el punto sin que haya cortocircuitos que tú seas capaz de hacer sin cortocircuitos sin que el cabello se pare y haga así sino que seas capaz de ir aquí pequeño y de ir aquí grande y de ir aquí pequeño sin tirar de la mano pero manteniendo el contacto cerrando los dedos y abriendo los dedos cerrando los dedos y abriendo los dedos bien más pequeño, más reunido eso, más reunido bien y relajando los dedos cuando él esté bien relaja los dedos sin soltar el contacto para que pueda pasar y ahora otra vez paso reunido lo más amplio posible venga no pierdas contacto baja la mano un poquito no subas la mano buscando contacto busca la mano el contacto por abajo y ahora más amplio todavía el paso reunido más amplio más, más, más mucho más amplio más, más, más más amplio más, más, más mucho más, mucho más mucho más ahí ahora otra vez pequeño cierra un poquito los dedos suave, 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 suave suave, muy suave muy suave, muy suave pequeñito bien relaja la mano muy bien ahora otra vez amplio bien con esta sensación con este con esta sensibilidad o con esta destreza o con esta precisión con la que estás trabajando en el paso con la mano y con las ayudas tienes que trabajar en el trote y en el galope tienes que desarrollar esta precisión precisión que tienes en el paso tienes que trasladarla al trote y al galope ese es tu objetivo ahora ¿vale? poder montar así de quieto así de ordenado así de ¿vale? vale más pasos reunidos pasos reunidos lo más amplio posible ahora pasos reunidos lo más reunidos posible lo más pequeño posible bien eso está mejor ya ya no hay tanto cortocircuito ya no hay tanto cortocircuito bien 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 relaja la mano y que él se quede pequeño sin que tú tengas que estar diciéndoselo cada dos por tres en cada tranco si no hay hay que él vaya pequeño 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 ahora otra vez grande muy bien ahora mucho mejor muy bien ahora otra vez pequeño bien ves como puedes con muy poco movimiento tuyo puedes controlar el paso ¿lo notas? pues eso lo haces ahora porque llevas un rato pensando en eso bien vámonos al trote trote muy bien muy bien muy bien pequeño otra vez trote reunido hacia adelante muy bien muy bien diagonal trote medio pero que puedas mantener este trabajo, este orden y ahora pequeñito igual que lo has hecho en el paso con la misma ayuda eso es tranquilo más pequeño bien 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 otra vez trote de trabajo suavemente despacio muy bien otra vez pequeño bien bien vale vale paso muy pequeñito eso es galope recto ahora pequeño igual que en el paso eso es eso es y ahora rita bien mantelo recto que no te meta la grupa muy bien ahora galope reunido pero más hacia adelante galope de trabajo y ahora pequeño y ahora galope de trabajo otra vez saludo que no te meta la saludo saludo Gracias por ver el video.